Hay dos palabras que se oponen, pero de manera regular conviven, imposible y milagro. Ambas palabras están en la narración de los sobrevivientes de los Andes, en esa fraternal sociedad de la nieve. Octubre 1972. Un grupo de jóvenes que practicaban el rugby juntaron dinero y cómplices para poder viajar a Chile y jugar un partido allá, detrás de la cordillera de los Andes. El 13 de octubre, el avión se desplomó, irónicamente, en el llamado Valle de las Lágrimas. De los 45 pasajeros, al impacto, solo sobrevivieron 33. Y de los 33, solo salieron vivos de ese infierno gélido, 16. Dos días antes de Nochebuena, Fernando Parrado y Roberto Canesa, después de 10 días de una caminata contra todo pronóstico, encontraron al arriero Sergio Catalán, quien les ayudó para rescatar lo que quedaba de ellos y de sus compañeros, quienes permanecieron en el pequeño cascarón del avión. Hicieron lo imposible. Hicieron el milagro. Don Roberto, seguramente le han preguntado muchas cosas desde 1972 y es muy complicado hacer una entrevista así. Usted tenía 19 años cuando se encuentran en el Valle de las Lágrimas completamente abandonados. Terminaba de ser un niño. ¿De dónde saca fuerzas un niño, un joven, para portarse como un superhombre? Bueno, tuvimos una transformación nosotros. Pasamos de rugbyistas a miembros de la sociedad de la nieve, con una cercanía a Dios que nunca había sentido en mi vida y con unos lemas que son difíciles de entender para la sociedad. Fíjate vos que mi lema de la montaña era tal vez mañana, mientras hay vida y esperanza. Porque ahí estábamos muertos en vida, pero del otro lado el mundo seguía. Y así era. El mundo del otro lado de la montaña seguía. Sí, con los padres de los rugbyistas destrozados, haciendo lo imposible, para hacer el milagro de hallarlos. Pero también las misiones de búsqueda sabían que era muy difícil. Y en un momento dijeron que no seguirían, porque seguramente estaban todos muertos. Eso lo escucharon los sobrevivientes por una radio. Y algunos pensaron que no habría salvación. Excepto Roberto Canessa. Exactamente en el libro de Tenía que sobrevivir, en la dedicatoria, dice a los que sufren e ignoran que todavía hay esperanza. Pero exactamente ahí donde estaban solos y donde usted estaba viendo a sus amigos morir, ¿de dónde jaló esperanza? Yo me imaginaba a mi madre llorando por un hijo. Y para eso hice lo imposible, para poder tener esa satisfacción de sacarle ese dolor. Entonces aprendes que cuando haces algo por una razón, es mucho más importante de cómo hacerlo. En este sentido, Nietzsche dijo que el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Canessa y sus compañeros resistieron 72 días a menos 30 grados, aludes, hambre, sed y dolor. Pero el doctor Víctor Frank también lo apuntó. Un hombre convencido de su responsabilidad ante otro ser humano, que lo espera con todo su corazón, jamás podrá tirar su vida por la borda. Canessa pensaba en su madre y también en su amada Laura, la novia, ahora esposa. Pero en cada entrevista está latente el tema de lo que tuvieron que comer para sobrevivir. Carne humana, carne de los cadáveres de sus compañeros de juego, de viaje, compañeros del trágico destino. ¿Le molesta el morbo del tema? Esta parte de cómo tuvieron que alimentarse. Cada vez me hace más gracia. La verdad es que ahora me río totalmente. Y bueno, me da mucha lástima de que piensen que con eso fue suficiente. Fue mucho más terrible salir de la montaña. Fue mucho más terrible todo lo que tuvimos que hacer. Canessa y Parrado encontraron al arriero Sergio Catalán dos días antes de Nochebuena para lograr el rescate de ellos y de sus compañeros. Pero semanas después, Canessa visitó a las familias de sus compañeros que no salieron de la montaña. El orgullo de haber salido de la montaña lo habíamos logrado por nosotros mismos. No le debíamos nada a nadie. Pero lo que yo sí me había prometido, ir a contarles a los padres cómo habían sido los últimos días de cada uno de sus hijos. Canessa me contó que poco tiempo después, cuando viajaba en avión, guardaba en la maleta hasta cuerdas por si algo pasaba y así poder sobrevivir. Hoy ya no lo hace. Está tranquilo. ¿Se tiene miedo a morir, doctor, después de haber vivido tan cerca de la muerte? No, ya no. Ya no. Tengo miedo de que le pase algo a mis seres queridos. Pero yo ya estoy amortizado, ¿viste? Ya el miedo a la muerte no es tal. Roberto Canessa ha dado conferencias en todo el mundo, contando su historia. Y le gusta México porque lo abraza siempre. Doctor, pues me queda solamente agradecerle. Es un gusto platicar con usted. Te agradezco mucho y yo sé que hay gente que está pasando muy mal. Y bueno, decirle, no esperes a que se te caiga el avión para darte cuenta lo feliz que sos. ¿Tenés agua? ¿Tenés para comer? ¿Tenés dónde dormir? Bueno, el resto es tu responsabilidad. Ya que hay mucha gente en el mundo que lo está pasando muy mal. Muchas gracias, querido Sergio Sepúlveda. Un abrazo grande. Y como lo dije al inicio, las palabras imposible y milagro se oponen. Y al mismo tiempo se retan e inspiran, como la historia de Canessa y la sociedad de la nieve.